Música Cada uno tiene estos logos tan estupendos y tan interesantes que nos presentan como equipo y recogen nuestra esencia vamos a empezar a ver que tenemos en el cuaderno de equipo este año ya veis que cada equipo va a tener una carpeta de un color diferente y vamos a ver aquí en la pantalla quién tiene el cuaderno de equipo lo primero me voy a ir hacia el ordenador para poder ir pasándolo hay portadas para cuatro miembros y para cinco miembros esta sería de un equipo de cuatro miembros vamos a poner ahí nuestros nombres, en este ladito vamos a pegar el logo tan fantástico que habéis hecho todos y esa será nuestra tarjeta de presentación a continuación, esto lo vamos a trabajar el próximo día pues vamos a ver cuáles son los objetivos del equipo porque tenemos como... vamos a crear pequeñas comunidades de aprendizaje entonces cada equipo va a tener sus objetivos, va a tener sus normas importantísimas de funcionamiento y va a tener cada miembro del equipo va a tener una función, un rol importantísimo que se complementa para que podamos realmente cumplir esos objetivos de la manera más eficaz posible entonces además de esas normas, esos objetivos y esa función que vamos a desempeñar cada uno es importantísimo que todos desarrollemos cuatro habilidades fundamentales la responsabilidad, ¿esto es importante? sí ¿por qué es importante? a ver, ¿qué se ocurre? ¿por qué es importante la responsabilidad? porque la responsabilidad no... 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 infringe las normas bueno, podrían incurrir en infringe las normas, eso sería un problema, Alejandra pues, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo en equipo y cada uno tiene que hacer una cosa si alguien no asume su responsabilidad, el equipo no... no puede hacer nada no puede... no funciona, le falta una pata importantísima por tanto, que todos tengamos la responsabilidad importantísima que tenemos en este equipo la escucha ¿es importante la escucha? Felipe sí, porque sin la escucha podríamos construir o no esperar todo lo que hay que hacer y si a mí me toca traer el pegamento, a lo mejor me traigo la purpurina exactamente, y de nuevo, el equipo no va a funcionar ya lo vimos cuando hicimos la actividad esa del robot, del pato... teníamos ahí problemas con lo de la escucha si no estamos escuchando atentamente las instrucciones, pues cada uno empieza a hacer un poco lo que le parece entonces, de nuevo, no funciona ¿y la cooperación? ¿es importante la cooperación? sí ¿por qué es importante, Pablo? porque si no hay cooperación en equipo, nos vamos a distraer, no podemos distraer y siendo una persona solo, no es tan fácil como en equipo, no podemos ayudar uno a otro efectivamente, lo has clavado armonía, ¿es importante la armonía en un equipo? sí ¿para qué? ¿para qué necesitaríamos eso, María? para que todos podamos trabajar bien ¿y qué significaría armonía? a ver tranquila ¿tale? llevarnos bien llevarnos bien ¿van a surgir conflictos? sí sin duda esto no tengáis la menor duda que van a surgir conflictos pero, ¿podemos resolverlo? sí sin duda también ¿vale? sin duda también fenomenal entonces, ya tenemos, tenemos objetivos, tenemos normas, tenemos una función que desempeñar cada uno y tenemos una actitud y unas habilidades que todo el mundo va a poner encima de la mesa, ¿sí o no? sí sí, claro ahora, como hemos dicho, van a surgir conflictos cuando surgen los conflictos, pues nosotros los vamos a apuntar incluso antes, en una sesión de tutoría podemos plantear a ver, yo creo que puede surgir, porque ya llevamos un tiempo juntos podría surgir este conflicto, ¿cómo podemos solucionarlo? de esta manera ya tenemos como una estrategia decía, vale, pues cuando pase esto, utilizamos esta estrategia o, nuevos conflictos que nos surjan, los vamos a anotar ¿que necesitamos ayuda para resolverlos? pues la pedimos aquí hay adultos a vuestro alrededor que os podemos ayudar a resolver esos conflictos pero lo importante, que tenemos que tener todo clarísimo, clarísimo es que se pueden solucionar ¿vale? que somos capaces de superar esos conflictos ¿vale? compromisos individuales ¿crees que es importante que cada uno de nosotros decida pues mira, yo me voy a comprometer a esto porque yo sé que a mí me pasa esto y sé que eso es un problema para el equipo pues yo me voy a comprometer a que voy a trabajar en esa parte ¿alguien se lo pone un ejemplo? Laura ¿crees que se lo pone un ejemplo? ¿qué es lo que hay que hacer se lo pone un ejemplo y la gente se tiene que traer la cáncer y la gente que yo no la traigo y para el trabajo con los demás y la gente ¿qué pasa? ¿crees que se lo pone un ejemplo? ¿crees que no lo hago un ejemplo? Bueno, esencialmente esa persona es de cistadilla. Pues le decimos, ¿por qué no lo apuntan? Apúntalo para que no se esté olvido. Y a lo mejor esa persona se puede comprometer a voy a apuntar siempre en mi agenda todo lo que tengo que traer a clase, las tareas, etc. Por ejemplo, eso podría ser un compromiso individual de esa persona olvidadiza. Entonces, recordamos, esto es la otra página del Poderno de Equipo. Aquí tenemos para poner las estrategias cooperativas que vayamos trabajando en clase. Entonces, todas aquellas que hacemos el 1, 2, 4, pues el secretario pondrá aquí el 1, 2, 4, folio inspiratorio, etc. De manera que al final del trimestre tendremos una lista de todas las estrategias cooperativas que ya conocemos y dominamos. Esto nos va a servir para valorar cómo de bien o de mal estamos utilizando, por un lado, las estrategias cooperativas, es decir, si seguimos las instrucciones del profesor o no, etc. Si todos los alumnos lo hacen, si no todos, si tenemos problemas con el tiempo, con los ritmos, y siempre que hagamos esa estrategia vamos a valorarla si la estamos haciendo bien o no. Las habilidades y actitudes, hemos dicho, recordamos que habíamos dicho que la responsabilidad, la escucha, la cooperación y la armonía eran indispensables para poder trabajar en equipo. Bueno, pues vamos a ver qué significa ser responsable, qué significa escuchar con atención, etc. Y eso también lo vamos a valorar. Y va a ser parte de nuestra calificación al final del trimestre. ¿Vale? Y también vamos a valorar, pues, el funcionamiento del equipo. Por un lado, cómo hemos seguido los objetivos, cómo hemos cumplido las normas que nos hemos planteado y las estrategias, cómo las hemos elaborado. Y cómo las hemos seguido, perdón. Y individualmente también vamos a tener una nota. Vamos a tener una nota que va a referirse a cómo hemos desarrollado la función de cada uno de nosotros dentro del equipo, el rol que hemos elegido o que dentro del grupo hemos elegido que vamos a tener cada uno. Después, las individualmente, también vamos a valorar los compromisos individuales que cada uno de nosotros vamos a adquirir. ¿De acuerdo? Y la última hoja del cuaderno de equipo, que en realidad hay varias hojitas del cuaderno de equipo, pues, son diarios de sesión. Vamos a tener diarios de sesión, el primero de ASL, AGT e inglés. ¿Vale? Básicamente de esas tres asignaturas, pero que en realidad son un montón de horas, porque en ASL tenéis siete horas, en AGT tenéis otras siete. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber mucho tiempo ahí en donde vamos a estar utilizando estos diarios. ¿Qué vamos a poner en el diario? Vamos a poner cuando hagamos algún trabajo de tipo cooperativo, pues, vamos a poner las estrategias que hemos utilizado para hacer qué actividad. Y como os decía antes, vamos a valorar de uno a cuatro cómo de bien o de mal nos va a salir de esa estrategia, si va subiendo todas las cuestiones, si no solo alguno, etc. en cuanto al ritmo, al ruido, al que no hemos puesto de acuerdo, todo eso. ¿Vale? Y también vamos a ver la aportación individual ese día de cada uno de los miembros del equipo y lo vamos a valorar de uno a cuatro. Hemos estado atentos, hemos aportado, nos hemos enfocado, etc. Y finalmente, vamos a hacer un comentario grupal. Ese día que hemos estado trabajando de manera cooperativa ¿Hemos hablado en susurro? Sí o no. Porque lo del susurro, ya sabemos que es súper importante. Todo lo que no sea susurro, ya es un ruido. Ruido terrible, ya no nos enteramos. Lo hemos experimentado muchas veces, ¿no? Que a veces era imposible que dentro del mismo equipo pudierais escuchar. Por eso es hablar en susurro. Y hemos seguido todas las tareas adecuadamente, las hemos realizado, sí o no. Y si hay algo que comentar, pues me ha notado mal. De manera que esto sería para un día y esto para otro día. Vamos a tener hojas de diferentes colores. ¿Vale? Para CL es verde, para JT sería color crema y para inglés azul. Esos son los colores, como se los tiene que recordar. Los secretarios son los encargados de rellenar esto. ¿De acuerdo? y de tiempo en tiempo los demás roles, es decir, ah, aquí no es fácil, aquí está el final. Esto. Por ejemplo, esto será una hoja de seguimiento del coordinador. Porque claro, el secretario tiene todos los días que estáis trabajando de forma cooperativa para rellenar ese diario de sesión. Los demás también tendrán que hacer algo. ¿Qué van a hacer los demás? Pues van a rellenar por cada día que se hace un trabajo de ese tipo un cuadrito de estos. Entonces, como cada rol tiene una función determinada, pues va a ver si ha hecho lo que tenía que hacer como coordinador. Este sería para el coordinador y ahí hay para 10 días. O sea, que es para los secretarios que tengan que poner. El dinamizador, pues igual tendrá que hacer un... ver si le ha salido, lo ha hecho, sí o no, lo que tenía que hacer como dinamizador. Y el gerente 1 y el gerente 2. ¿De acuerdo? Pues esas son las funciones que cada uno va a tener y que va a ir siempre valorando y revisando como de bien o de mal lo está haciendo para que todos tengamos una idea de qué está fallando en ese equipo y qué podemos mejorar. Si necesitáis ayuda de los adultos, lo que intervendremos si no es una cosa que podéis arreglar entre vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cuaderno de equipo que ya conocemos y ahora vamos a empezar a trabajar con una estrategia que se llama que es un cuaderno de equipo. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.